Sus ojos son aterradores. Mi detector de peligro está por estallar. Nuestro grupo es una basura, así que deberías buscar... ¡Oye, déjame! ¡Konozuba! No le pega a ninguno. ¡Konozuba! Entonces, Kazuma, no dudes en usarme como carnada o escudo a partir de hoy. Es ese tipo de personas, una masoquista. ¡Konozuba! Quiero estar a la vanguardia para que me usen como un escudo humano. ¡Es encima de mí! ¡Otra vez los efectos secundarios de mi vida como HIKIKIKOMORI! ¡Konozuba! Un millón de eris por cazar a una manada de lobos blancos. El solo imaginarme a una jauría de bestias abalanzándose sobre mí. Olvídalo. ¡Konozuba! ¿Me permitirías entrar a tu grupo? ¡Me niego por completo! ¿Qué? ¿Lo disfruta? ¡Konozuba! ¡Qué acto más salvaje! ¡Sabía que mis ojos me habían guiado en la dirección correcta! ¡Konozuba! ¿De verdad crees que soy esclava de mis pasiones y deseos, Kazuma? Claro, ¿no es obvio? ¡No! ¡Te mando justicia rogando que me permitas entrar a tu grupo! ¡No, gracias! ¡No necesitamos más bichos raros en el grupo! ¡Konozuba! ¡Konozuba! ¡Increíble! ¡No pudo atacar a un objetivo inmóvil! ¡Qué vergüenza! ¡Y lo peor es que es mi aliada! ¡Konozuba! Si una paladín como tú fuera capturada por el rey demonios, seguramente sufrirías un destino terrible del que no escaparías. El sufrir un destino erótico a manos del rey demonios siempre ha sido el deber de una paladín. ¡Es por eso que debo ir! ¡Es mi destino! ¿Qué? ¿En serio? Sí, claro. ¡Konozuba! ¿Estarás bien si no usas tu armadura? Tengo un poco de frío, pero eso no es importante. Una pervertida con pensamientos ardientes tiene una temperatura alta por lo mismo. ¡Konozuba! ¡Darkness! ¡Están! ¡Esos hombres salvajes se deletan observando mi piel! ¡Qué asco! ¡Y que rico! ¡No está disfrutando! ¡Ponozuba! ¿Ves? ¡Congelar! ¡Konozuba! Quedaron cubiertas de baba. ¿Cubiertas de baba? ¡Darkness! Acabas de excitarte, ¿verdad? ¡Claro que no! ¡Konozuba! Una paladín jamás se postrará ante un monstruo como él. ¡Ahora no intentes hacer gala de tu inexistente orgullo! ¡Depende! ¡Me estás obligando a inclinarme contra mi voluntad! ¡Y entierras mi rostro en la nieve! ¿Eh? ¡Qué gran dicha! ¡Konozuba! ¿Qué te parece? Luce como si fuera la armadura del hijo de un aristócrata caudalado. Incluso hasta a mí me gustaría poder recibir cumplidos de vez en cuando. Pero nunca dices nada con piedad, ¿verdad? La latina. ¡No dejamos por mi nombre! ¡Konozuba! ¡Está en mi regreso! ¡Está loca! ¡No vayas! ¡Incomodas al pobre de Dulacán! ¡Qué lamentable! ¡Qué lamentable! ¡No! ¡Voy a acabar con esta estúpida reunión de una vez por todas! ¡Señorita, cuide sus palabras, por favor! ¿Vas a traicionarme? Solo deseo su felicidad, señorita la latina. ¡Kazuma, eres un traidor! ¡No! ¡Suba! Pero dime, Kazuma, ¿qué es lo que intentan hacer tú y Dulacán conmigo? ¡No intento nada! ¡Konozuba! Entonces, lo único que tengo que hacer es bañarme. Así es, nada más, mientras te observo haciéndolo. ¡Konozuba! ¡Crear agua! No es que deteste recibir este tipo de trato, pero todo tiene su momento y lugar. ¡Te equivocas! ¡No es un tipo de juego previo! ¡Konozuba! Ese viejo te miraba bastante feo. ¿No irá a pedirte alguna locura? ¿Alguna locura? Retiro lo dicho. ¡Konozuba! Pero esta tarde compartí unas copas con los chicos y no puedo seguir bebiendo. Mañana. Beberé mañana. Te entiendo. ¡Detente! ¡No me vengas con esa sonrisa sincera! ¡Ko-Zuba! Perdónenme. Darkness, desde que comenzamos a vivir juntos, solo te veo como un par de tetas. Un par de... tetas. ¡Debiste sufrir tanto! ¿Pero en qué están pensando? Nos alegra tenerte de vuelta. Vamos, date un baño caliente y desahógate en llanto. ¡Que no! ¡No tuvo las agallas de exigirme algo como eso! ¡Konozuba! No sé qué vas a pedirme, Kazuma, pero voy a soportar todo lo que... ¡Quítate la armadura y ahora haz cien flexiones! ¡Konozuba! ¡Konozuba! La latina. ¡No me llames así! ¡Konozuba! ¡No soportaré ni un minuto más! ¡Pero Darkne! Si eres un noble, tienes que aprender a verme con ojos lascivos como lo hace Kazuma. ¡Konozuba! Cuatro. Cinco. Seis. Eso no está nada mal. Estoy expuesta a su mirada de bestia hambrienta sin escapatoria alguna. ¡Konozuba! A pesar de acosarme con su mirada como una bestia salvaje en la mansión, el muy cobarde nunca fue capaz de acercarse a mis aposentos. ¡Yo nunca te miré! ¡No seas engreída solo porque tu cuerpo es un poco sexy! ¡Konozuba! Si esto funciona, ya no voy a tener que pabofetear a mi padre cada vez que saque el tema. Siento pena por tu papá. ¡Konozuba! Terminé las cien flexiones. Nunca pensé que me dejarías ahí adentro sola. La humillación y soledad que sentí fueron algo ins... ¡Ahora cien sentadillas! ¡Konozuba! ¿No es así, señorita la latina? ¡Ay, ya te he dicho que no quiero que me llames así! ¡Konozuba! Yo soy la latina Dustin Sfor, pero puedes llamar... ¡Señorita! ¡Tenga más cuidado al caminar! Mi padre me llevó a la capital cuando aún era... ¡Se trataba de una emergencia! ¡Tú eres la que tiene más vigor en el grupo! ¡Yo estoy buscando algo más parecido a Kazuma que siempre me está devorando con su mirada pervertida! ¡P-P-P-P-Pero yo no te miro así! ¡No! ¡No! ¡Resiste! ¡Te liberaremos en cuanto salgamos! No se molesten. ¿Qué dijiste? ¡Konozuba! ¡Sé más como Kazuma! ¿Eh? ¡Quién se proclama como defensor de la igualdad de género y no tiene reparo en golpear a una mujer contrincante! ¡Konozuba! Decírselos al hijo de un noble advenedizo y que se... Si no controla esa boquita sentirá mucho más frío. Muchas gracias. Parece que la reina de la casa no piensa ceder. ¡Konozuba! ¿Acaso siempre has sido una mujerzuela tan fácil? ¡Ella no puede oírte! ¿A quién llamas mujerzuela fácil y no la tienes sometida? ¡Konozuba! ¡No tienes agallas! ¡Ven Kazuma! ¡Demuéstrale lo despiadado y depravado que puedes llegar a ser! ¿De qué demonios está hablando? ¡Konozuba! Te trato así porque de verdad te considero una compañera, Darkness. No como a la noble señorita la latina, sino como Darkness, nuestra increíble paladín. Oh, ya veo. ¡Qué fácil! ¡Konozuba! Siempre me acompaña a toda hora. Comemos y nos bañamos juntos. Y también pasa la noche conmigo. ¿Hasta dónde llega la desvergüenza de esta depravada? ¡Konozuba! Si te vas ahora, te aseguro que disfrutarás de lo que tanto esperas. ¡No te dejes seducir! ¡No me dejo seducir! ¡Hay un momento y un lugar para todo! ¿Entonces soy yo el que se siente seducido? ¡Megumin! ¿Dónde está Megumin? Megumin nos dijo que se quedaría con Junjun por unos días. ¡No grites! ¡Atácame con todo lo que quieras! ¡Ves, Baltar! Fíjate bien en cómo hace él las cosas. ¡Ya basta! ¡Konozuba! ¡Oye, Darkness! ¡Esos monstruos vienen por ti! ¡Buscan tus muslos duros como la roca! Oye, Kazuma. No olvides que tratas con una mujer. ¡Konozuba! ¡Reacciona! Aunque seas linda y tengas un buen cuerpo, sigues siendo Darkness. ¿En qué pensaba? ¡Ay, no! ¡Ya verás cuando volvamos! ¡Konozuba! ¡Congelar! ¡Esa falta de piedad es justo lo que busco! ¡Ay, tranquilízate! ¡Konozuba! ¡Dantes! ¡Resiste! ¡Acabaré con la princesa! ¡No te preocupes! ¡Tómate tu tiempo! ¡Konozuba! La casa le invita a este plato. Oye, Kazuma. ¿Y si nos mudamos a esta ciudad? ¡Eso jamás! ¡Konozuba! ¿Crees que puedes superar mi fuerza? ¡Debería saber que no peleo limpio! ¡Konozuba! ¡Le haré algo que la hará retorcerse mientras me esté pidiendo perdón! ¿En serio? ¿Qué es lo que piensas hacerle para que Megumin te pida cremencia? ¡Konozuba! Antes de que me deje sin energía, te romperé ambos brazos. A ver si puedes. ¡Esta bestia no se detiene por mucha energía que absorba! ¡Konozuba! ¡Por favor, señorita! ¡Demuestre su identidad con el collar de su pecho! ¡Señorita, no se resista! ¡Ande, muéstralo de una vez, señorita! ¡Konozuba! Mi armadura tiene un porcentaje de adamantita. ¡Puye, es verdad! ¡No me mires así! ¡Mi cuerpo no está tan durito, la verdad! ¡No! ¡Si insisten en seguir llamando diosa de la oscuridad a él! ¿Y todos los del culto de Axie son así? ¿Y todos los del culto de Axie son así? Solo espero que los del culto de Eris no sean como esta depravada. ¡Aaah! ¡Cuando gane, no pararé aunque llores o ruegues! ¿Pero qué planeas hacer? ¡Algo que te va a hacer llorar y suplicar! Lo que tengo en mente es mucho peor de lo que imaginas. ¡Oh, detente! Es obvio que ella se está dejando vencer. ¡Konozuba! ¡No puedo cargarte! ¡No digas que soy tesada! ¡Al menos apiádate y culpa mi armadura! ¡Átame a la caravana con una soga para que puedan arrastrarme! ¡Es una emergencia! ¿Qué? ¡Es inevitable! ¡Konozuba! ¡Ni te imaginas las salvajadas que te esperan cuando despierten! ¡Jamás se rendí salvajadas! ¡Salvajadas! ¡Gané! ¡Konozuba! ¿Qué te parece otra apuesta? Si gano, además de la salvajada que prometí, te esperará una gran atrocidad. ¿Cómo en un momento así? ¡Konozuba! ¿Pero acaso me hiciste algo mientras estaba desmayada? ¡Claro que no! ¡Aún no te hago nada! ¡Konozuba! Los hombres que me gustan, debe tener un aspecto común. Que esté en celo todo el año. Cuanto más perverso, mejor. Que beba todo el día en casa, sin trabajar. Que me lance botellas vacías y me insulte diciendo... ¿Por qué no haces algo de dinero con ese sucio cuerpo tuyo? ¡No tiene remedio! ¡No! 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 ¡Debí suponer que Kasuma usaría como carnada para mos! ¡Konozuba! Está siendo apedreada por los niños. ¡Oigan! ¿Qué están haciendo? Oculta tu amuleto de la diosa Eris. Lo estás mostrando a propósito. Me niego. ¡Me niego! Además de recibir una paliza, me observaban unos ojos lujuriosos. ¿Qué? ¡No te estaba mirando! ¡Mis ojos lujuriosos miraban otra cosa! ¡Konozuba! ¡Este par de senos tan obscenos! ¡Lo supuse! ¡Era obvio que un obsesionado con el sexo iría a los baños mixtos! ¡Konozuba! Lo había mantenido en secreto. Pero llevo en mi vientre al hijo de Kasuma. ¡No! ¿Piensas incriminar a un virgen como yo? ¡Konozuba! ¡Macho tras macho rabioso en celosa balanza sobre mi cuerpo! ¡Detente! ¡Hay gente mirando! ¡No digas nada más!